Representar a Chile significa representar a mi país, a mis raíces y la forma de vida. Y el cómo yo también me crié. Que me pongo la camiseta de Chile es un amor diferente. Creo que me lo han dicho y juego diferente cuando juego con Chile. Pero eso es porque nace del corazón. Cada vez que cantamos, entonamos el himno nacional, tengo que aguantarme para no llorar. Porque obvio no puedo antes de un partido, pero me llega mucho. Creo que cuando era chica, en la sub-20, no era tanto. Yo quería jugar y ya, y que se pase luego el himno. Pero yo ahora el himno lo siento. Espero representar así, de esa forma, a todos los chilenos que están afuera también. Y que muchos no pueden volver por diferentes motivos. Sigan apoyándonos, que nosotras siempre vamos a dejar todo en la cancha. Y a todas esas mujeres que las representamos, no solamente por el esfuerzo, pero el sacrificio que hacen día a día. También, muchas gracias. Esperamos hacer un lindo mundial y que el mundo se dé cuenta que en Chile hay mucho talento. ¡Consejamos que los libres! ¡Gracias! ¡Gracias!